así como venir no, más pegado ahí, ahí, ahí así, así ahí ahora para acá ahí, ahí, no más déjelo caer y al caer a la izquierda Lo caerá a la izquierda. Derecho. ¿Cómo va? Un poco para acá, pero un poco. Dale, dale. Voy derecho. Uff! Uff! Una caída suave para acá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Para adelante ahora. Cuid. Ya quedó en medio. Ya quedó en medio. Ya quedó en medio. Vamos, te la pierna abajo. Ahí se revienta. Ya lo saca. Amarra lo de aquí No, no, de aquí, ve Del gancho Sí, del carro No, 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 el winch es de ahí Sin linga, sin linga, sin linga Sin linga, es puro cable No, 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 no No, 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 no Ya voy Ya voy Ya voy Llegado a eso Sí, lo que pasa es que esté más largo Si No, no Quiero Hay ¿El chichón? Se dirigió? Se le corre a la izquierda Ahí! Todo lo que pueda para aquí a la derecha A su derecha Ahí! Ahí! Un poquito para atrás Ahí! Todo aquí! Despacio compadre! Despacio! Le quedé en el medio la animada Hey papá! No! Pero es que le quitamos la piel No! 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 Lo! No! No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!